Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe en el ven, montate Que lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entrepate encima en mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que como enamorado Ella fuma, ella fuma, ella toma Mi diablita chiquita pero picosa Ella canta cuando el pantalón me lo rosa Ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo, chocan y chocan Se juntan las bocas, lo alegre en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer, te muevas muy bien, muy bien Ese infierno es la lava de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Que está buena y de caga bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero tu mamá, sabes de mamá Le caben pa' acá Llegate hasta atrás Nos vamos tú y yo Un viaje fugaz Interestelar Comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto la azotea Ella en mi cama Nena creo que llama Te está mañando que no se apague la llama En el MJ escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera mami ma' Desafáñate lo que luego empapate Mi cuerpo mojate Usted sabe neve montate Que lo que es mi bebe Nemese bebe Las estrellas en el techo Y hasta el arce fue Oye Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebe Bebimos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebe Bebimos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Aquí te leía Felipe Y el yank Es el remix Desafáñate lo que luego empapate De mi cuerpo mojate Usted sabe neve montate Que lo que es mi bebe Nemese bebe Las estrellas en el techo Y hasta el arce fue Pero sabes tú Que esta noche Si estas pa' mi Entrepate encima en mi Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebe Bebimos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebe Bebimos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado Cómo la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma Ella toma Es diablita chiquita pero picosa Ella canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación ta' rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca lo lega en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebe Bebimos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer 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 Te mudas Muy bien Muy bien Ese infierno El olor El chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de caga bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá Saben de mamá Le caben pa' acá Llegate hasta atrás Nos vamos tú y yo Un viaje fugaz Interestelar Comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto en la azotea Ella en mi cama Nana creo que llamo Te está mañando que nos apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie pa' que baile pega'o Ojitos chinitos como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Esa puse y me la como Cuando yo quiera mami ma' Desafánate Lo calvo en papate Mi cuerpo mojate Usted sabe nervios montate Que es lo que mi bebé No me sabe Las estrellas en el techo Y hasta el ar se fue Uy Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Y el jacques Y el jacques es el remix Y el jacques es el remix Desmontate, que es lo que mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entre patas encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que como enamorado Ella fuma, ella toma, diablita chiquita pero picosa Ella canta cuando el pantalón me lo rosa Ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo le dio en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer, te movías muy bien, muy bien Ese infierno es la lava de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cago bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, saben de mamá Daca, ven pa' acá Llegate hasta atrás, nos vamos tú y yo Mumbia que fuga Interestelar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto la azotea, ella en mi cama Nena, creo que te llamas Puntos pa' mañana que no se apague la llama En el MJ escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando, ma Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Esa pussy me la como cuando yo quiera ma' mi man Desafáñate, lo caldo en papatea Mi cuerpo moja, tú se sabe, neve montatea Que lo que es mi bebé, neve se bebe Las estrellas en el techo y hasta el arce fue Oye, quiere que le ponga música pa' que baila hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baila hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es el yam, el yam, el yam, el yam, el yam es el remix Desafáñate, lo caldo en papatea Mi cuerpo moja, tú se sabe, neve montatea Que lo que es mi bebé, neve se bebe Las estrellas en el techo y hasta el arce fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baila hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baila hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, cómo la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que como enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo legué en la orca Quiere que le ponga música pa' que baila hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baila hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te movías muy bien, muy bien Ese infierno es la lava de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cambio bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, ya ven de mamá, nunca ven pa' acá Llegate hasta atrás, nos vamos tú y yo Un viaje fugaz, interestelar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto la azotea, ella en mi cama Nana creo que te llamas Y tú está mañana que no se apague la llama En el MJ escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Oquitos chinitos como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Esa puse y me la como Cuando yo quiera más, mami, más Desafáñate, lo que luego empapate Mi cuerpo mojate, usted sabe, neve, montate Que lo que es mi bebé, neve, se ve Las estrellas en el techo y hasta el arce, güey Uy, quiere que le ponga música pa' que Baila hasta abajo la bebé Veímos por debote Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que Baila hasta abajo la bebé Veímos por debote Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Aquí es el religión Y el junk es el remix Desafáñate, lo que luego empapate De mi cuerpo mojate, usted sabe, neve, montate Que lo que es mi bebé, neve, se ve Las estrellas en el techo y hasta el arce, güey Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que Baila hasta abajo la bebé Veímos por debote Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que Baila hasta abajo la bebé Veímos por debote Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que como enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene love y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se juntan las bocas Los legos en la orca Quiere que le ponga música pa' que Baila hasta abajo la bebé Veímos por debote Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que Baila hasta abajo la bebé Veímos por debote Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te muevas muy bien, muy bien Ese infierno es dolor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de caga bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero tu mamá Sabes de mamá Le caben pa' acá Llegate hasta atrás Nos vamos tú y yo Un viaje fugaz Interestelar Comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto la azotea Ella en mi cama Nana creo que llama Quinto esta mañana que no se apague la llama En el MJ escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie porque baile pegado Coquitos chinitos como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera mami ma' Desafáñate lo que luego empapate Mi cuerpo mojate usted sabe neve montate Que lo que mi bebe ne me sabe Las estrellas en el techo y hasta el arce fue Uy Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebe Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebe Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Aquí el religión es WP Y el junk es el Green Mix Desafáñate lo que luego empapate de mi cuerpo mojate usted sabe neve montate Que lo que mi bebe ne me sabe Las estrellas en el techo y hasta el arce fue Pero sabes tu que esta noche estas pa' mi Entré pa' ti encima de mi Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebe Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebe Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado Cómo la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta se ve en su cara lujosa Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación ta' rota Este cuerpo chocan y chocan Se juntan las bocas, lo lega en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebe Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebe Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te mudas muy bien, muy bien Ese infierno del olor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de caga bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero tu mamá sabe de mamá Le caben pa' acá Llegate hasta atrás, nos vamos tú y yo Un viaje fugaz, interestelar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto en la azotea, ella en mi cama Mi nana creo que te llama Quintos pa' mañana que no se apague la llama En el MJ escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie porque baile pegado Coquitos chinitos como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera mami ma' Desafáñate lo que luego empapate Mi cuerpo moja Usted sabe neves monta Que lo que mi bebe Nemese bebe Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Uy Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebe Bebimos par de botellas y aun así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebe Bebimos par de botellas y aun así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailarte cerca Yo te leía Felipe Y el Young Es el Green Mix Desafáñate lo que luego empapate De mi cuerpo moja Usted sabe neves montate Que lo que mi bebe Nemese bebe Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Pero sabes tu que esta noche estas pa' mi Entrepate encima de mi Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebe Bebimos par de botellas y aun así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebe Bebimos par de botellas y aun así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado Como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Besos y un par de tragos se quedo a mi lado y digo que como enamorado Ella fuma Ella toma Me diablita chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación ta' rota Este cuerpo chocan y chocan Este cuerpo chocan y chocan Se juntan las bocas Lo lega en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebe Bebimos par de botellas y aun así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebe Bebimos par de botellas y aun así recuerda que lo hicimos ayer 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 Y te muevas muy bien, muy bien Ese infierno es dolor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de caga bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá sabe de mamá Deca ven pa' acá Llegate hasta atrás nos vamos tú y yo Mumbia que fugas Interestelar comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto la azotea y en mi cama Nana creo que te llamas Y tú está mañando que no se apague la llama En el MJ escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pocky de Taiwan Como Pocky de Taiwan Como Pocky de Taiwan Como Pocky de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera ma' mi ma' Desafáñate lo que luego empapatee Mi cuerpo mojate usted sabe neve montatee Que lo que mi bebe ne me sabe Las estrellas en el techo y hasta el arse fue Hoy quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebe Bebimos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebe Bebimos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Hay religión Y el junk es el green mix Desafáñate lo que luego empapatee De mi cuerpo mojate usted sabe neve montatee Que lo que mi bebe ne me se ve Las estrellas en el techo y hasta el arse fue Pero sabes tu que esta noche estas pa' mi Entré pa' ti encima de mi Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebe Bebimos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebe Bebimos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado Como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta se ve en su cara lujosa Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación ta' rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en las bocas Lo lega en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebe Bebimos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebe Ya vimos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer Y te muevas muy bien, muy bien Ese infierno en la lava de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Esta buena y de caga bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero tu mamá Sabes de mamá Le caben pa' acá Llegate hasta atrás Nos vamos tú y yo Un viaje fugaz Interestelar Comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cartel azotea Ella en mi cama Nana creo que te llamas Quinto esta mañana que no se apague la llama En el MJ escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie porque baile pegado Ojitos chinitos como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera mami man Desafáñate Lo que luego empapate Mi cuerpo moja Usted sabe nervios montate Que lo que es mi bebe Nemese bebe Las estrellas en el techo Y hasta el ar se fue Uy Quiere que le pongamos Eclopaque Baila hasta abajo la bebe Bebimos por rebote Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongamos Música pa' que baile hasta abajo la bebe Bebimos por debote Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es el yam Y el yam Es el green mix Desafáñate Lo que luego empapate De mi cuerpo moja Usted sabe nervios montate Que lo que es mi bebe Nemese bebe Las estrellas en el techo Y hasta el ar se fue Pero sabes tu Que esta noche estas pa' mi Entre paten Si me me Mándalo Y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebe Bebimos por debote Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado No se le ha olvidado Como la pasamos Fuimos a la disco Y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado Y dijo que como enamorado Ella fuma Ella toma Mi diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta Se ve en su cara lujosa Tiene novio Y no se comporta Me dice tranqui que la relación ta' rota Este cuerpo Chocan y chocan Se junta en la boca Lo lega en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebe Bebimos por debote Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebe Bebimos por debote Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer 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 Y te muevas muy bien, muy bien Ese infierno hay dolor en Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cambio bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero tu mamá Sabes de mamá Le caben pa' acá Llegate hasta atrás Nos vamos tú y yo Un viaje fugaz Interestelar Comerte toda Un lugar Fumaremos los dos marihuana En el cuarto la azotea Y ya en mi cama Nana creo que te llamas Tienes pa' mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie porque baile pegao' Ojitos chinitos como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera mami ma' Desafáñate lo que luego empapate Mi cuerpo mojate usted sabe neves montate Que lo que mi bebe ne me sabe Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Uy Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebe Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebe Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Aquí es religión, WP Y el junk es el remix Desafáñate lo que luego empapate De mi cuerpo mojate usted sabe neves montate Que lo que mi bebe ne me sabe Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Pero sabes tu que esta noche estas pa' mi Entré pa' ti encima de mi Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebe Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebe Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado Cómo la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que como enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo legué en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebe Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebe Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te muevas muy bien, muy bien Ese infierno, el dolor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cama bonita Le pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá sabe de mamá Dica ven pa' acá Pégate hasta atrás, nos vamos tú y yo Un viaje fugaz Interestelar Comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto la sotea Y en mi cama Y en mi cama Y en tu cama mañana que no se apague la llama En el MJ escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie porque baile pegado Oquitos chinitos como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera mami ma Desafáñate lo que luego empapate Mi cuerpo moja Usted sabe en el mismo ataque Que es lo que es mi bebé Nemese bebé Las estrellas en el techo y hasta el arce Uy Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Aquí es el religión WP Y el junk es el remix Desafáñate lo que luego empapate De mi cuerpo moja Usted sabe en el mismo ataque Que es lo que es mi bebé Nemese bebé Las estrellas en el techo y hasta el arce Uy Pero Sabes tú Que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima en mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Tú crees que yo no sé lo que te amas Cada vez que te me acercas o me llamas Dime lo que ves en mi cara Cada vez que me sonríes o me hablas baby Quiero, quiero siempre verte Centro y deserta y tenerte Quiero, quiero, quiero más de ti Si hoy nos vamos Quiero que estés a mi lado Quiero que en mi vida Estés tú Si hoy nos vamos Quiero que estés a mi lado Quiero que en mi vida Estés tú Baby, dime ya, dime ya Si te quedas, dime ya, dime ya Baby, dime ya, dime ya Solamente dime ya, dime ya Baby, dime ya, dime ya Si te quedas, dime ya, dime ya Baby, dime ya, dime ya Solamente dime ya, dime ya Pero es que yo no sé Lo que te amas Cada vez que te me acercas o me llamas Dime lo que ves en mi cara Cada vez que me sonríes o me hablas baby Quiero, quiero siempre verte Quiero, quiero siempre verte Centro y deserta y tenerte Quiero, quiero, quiero más de ti Si hoy nos vamos Si hoy nos vamos Quiero que estés a mi lado Quiero que en mi vida Estés tú Si hoy nos vamos Quiero que estés a mi lado Quiero que en mi vida Estés tú Baby, dime ya, dime ya Si te quedas, dime ya, dime ya Baby, dime ya, dime ya Solamente dime ya, dime ya Baby, dime ya, dime ya Si te quedas, dime ya, dime ya Baby, dime ya, dime ya Solamente dime ya, dime ya No se le ha olvidado Cómo la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Ella canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se juntan las bocas, lo legué en la horca Quiere que le ponga música pa' que bailes abajo la bebé Pedimos un par de botellas Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que bailes abajo la bebé Ya vimos un par de botellas Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te muevas muy bien, muy bien Ese infierno, el dolor de Chanel Estamos mil grados para en que Está buena y de caga bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero tu mamá, sabes de mamá Le caben pa' acá Llegate hasta atrás Nos vamos tú y yo Un viaje fugaz Interestelar Comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto la azotea Ella en mi cama Nena, creo que llama Quinto esta mañana que no se apague la llama En el MJ escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie porque baila pegado Oquitos chinitos como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Esa puse y me la como Cuando yo quiera, mami, ma Desafáñate, lo calvo en papate De mi cuerpo mojate Usted sabe, neve, montate Que lo que es mi bebé, neve, se ve Las estrellas en el techo y hasta el arce Uy Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Y el junk es el remix Desafáñate, lo calvo en papate De mi cuerpo mojate Usted sabe, neve, montate Que lo que es mi bebé, neve, se ve Las estrellas en el techo y hasta el arce Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entre paten, sí, meme, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, no se le ha olvidado, cómo la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Ella canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se juntan las bocas, lo lega en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Llevimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te mudas muy bien, muy bien Ese infierno, el dolor de Chanel Estamos mil grados para en que Está buena y de cago bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá sabe de mamá Venga ven pa' acá, llégate hasta atrás Nos vamos tú y yo, un viaje fugaz Si te de estelar, comerte toda Fumaremos los dos maribuando En el cuarto la azotea, ella en mi cama Nana creo que llaman Y tú está bañando que no se apague la llama En el MJ escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegao Coquitos chinitos como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera mami ma' Desafáñate lo que lo empapate Mi cuerpo moja Usted sabe, neve, montate Que lo que mi bebé no me sabe Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Uy, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailar de cerca Hay una religión de Felipe Y el young es el remix Desafánate lo que luego empapate De mi cuerpo moja Usted sabe, neve, montate Que lo que mi bebé no me sabe Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entrepate encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado No se le ha olvidado ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo como enamorado Ella fuma, ella toma El diablito chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa No se le ha olvidado No se le ha olvidado Gracias por ver el video. 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 Gracias.